Hola, ¿cómo te va? Estamos en el aire, Claudia. ¿Me escuchás bien, Claudia? Sí, sí, yo te escucho muy bien. Bueno, perfecto. Quería charlar contigo para que nos contara un poco qué es lo que pasó en el Congreso de Unidad del Partido Justicialista el miércoles. Bueno, precisamente eso. El peronismo optó por la unidad, con el eslogan, por un peronismo unido, optó por un frente que ahora la mesa provincial, el Consejo Provincial va a terminar de organizar. Pero en realidad, más allá de que puede haber muchas listas o varias listas, por lo menos, que vayan a las PASO, la consigna es en un solo frente. Esa es la decisión que tomó el Congreso el miércoles, tratando de fortalecer la propuesta que lleve el peronismo a estas elecciones, tratando de constituir entre todos los espacios una única propuesta que, después de las PASO, presente una alternativa fuerte del peronismo, sobre todo, uniendo en las coincidencias, ¿no?, que son nuestras banderas históricas, nuestra doctrina, frente a un brutal ajuste, tarifazo, baja del poder adquisitivo, una destrucción de nuestra industria nacional, y, por ende, de la industria santafesina que estamos viviendo, vía apertura de exportaciones, de tarifazo, ¿no? Bueno, todo eso es la consigna que va a llevar el peronismo a estas elecciones. Perfecto, Claudia. Te voy a presentar al doctor Mario Álvarez, si puede estar. Sí, buenas noches, diputada, ¿cómo le va? Quería preguntarle, yo creo que me alegra mucho la unidad en el peronismo, o sea, que considero que tanto en la provincia como en la nación, ¿no? Yo creo que quienes están a cargo en este momento están haciendo agua. Es como que la oposición que tenemos con el peronismo está para el cachetazo, ¿no? Y lo único que a nosotros nos falla era eso, la unidad peronista, ¿no? Que estaba viendo lo que pasa en la nación, ahora que va, digamos, a nivel provincia de Buenos Aires, que sería mejor dicho, entre la presentación de avales de Randazzo, cuando, ¿no es cierto?, la líder del partido, que es Cristina Fernández de Kirchner, una mujer que anticipó, que dice que ella está a disposición de justicialismo, optaba por la unidad, ¿no es cierto? ¿Qué opinión puedo decirme de eso? Mira, la verdad que el proceso que está llevando la provincia de Buenos Aires tiene lógica propia, es la madre de las batallas, ¿no? Como dicen siempre, es una gran provincia que define lo nacional, pero me parece que tiene una lógica provincial en la cual veremos, ¿no? Eso como termina, yo creo que la decisión de la unidad, como la tomamos en Santa Fe, era imperiosa, ahora también puede venir por las PASO, ¿no? Yo creo que antes que romper y que los sectores vayan por afuera, y ahí sí dividimos, en última instancia, si no hay cómo unir, voten en la instancia de las PASO, porque terminás, en definitiva, todos juntos. Y te ordenan los votos, ¿no? Yo recuerdo el 2015, éramos seis listas en la legislativa, hasta en la lista de candidatos a diputados provinciales, bueno, tres de ellas pasamos el piso y conformamos una única lista. Y nos ordenó los votos. Y ahí terminamos después de las PASO caminando todos juntos, ¿no? Como debe ser, exacto. Como debe ser, lo que a veces no se puede unir antes, ni forzando, que hace que muchos sectores terminen por afuera. Y no estoy hablando de Buenos Aires porque la verdad que, nada más lejos de mí, no estamos participando de la lógica de la provincia de Buenos Aires. No, no, es una cuestión personal, yo veo, es una opinión personal, nada más. Yo, lógicamente, acá a veces tenemos nuestros problemas internos en el partido, y, por ejemplo, pregunto, el movimiento Vista también va con todo el frente de Santa Pesina, ¿no? Sí. Claro, claro. Porque a veces en Buenos Aires están más quebrados, están más peleados. No, bueno, pero nosotros también tenemos muchos sectores que no siempre coincidimos. Lo importante de esto es que vos marcaste que la lógica electoral va a ser en un gran frente. Al estar en un gran frente, vos podés armar dos, tres, diez listas, pero con la vocación de construir después de las PASO en conjunto en base a los votos que tenés, ¿no? Sí, sí, eso. Entonces, lo que no podés hacer, a lo mejor, de poner todo en una lista, ¿no? Quién va de uno, quién va de dos, porque ahora viene esta etapa. Nosotros el miércoles dijimos todos en un gran frente, con otros partidos, con quienes piensen igual. Ahora, a lo mejor no podés armar una zona lista con todos los sectores. Bueno, se harán las listas que sean necesarias, pero con la vocación de que después de las PASO, donde nos dejen los votos, trabajemos todos en conjunto. Ese es un poco el espíritu, y yo creo que las PASO saldan lo que no se puede unir en una sola lista. Creo que si es posible unir en una sola lista, me parece que es bárbaro y es aconsejable. Pero bueno, lo que no se puede unir, la herramienta de las PASO, es también la vida interna de los partidos, es la diversidad puesta después en conjunto. Y bueno, también que puedan participar todos, pero adentro, ¿no? Así es. Para después fortalecernos. El peronismo es un partido muy grande, ¿no? Quiero decir, con distintas ideologías, y siempre fue un líder, ¿no es cierto?, el que los agrupó. Después de eso, costó un tiempo lograr el liderazgo, ¿no es cierto?, pero no obstante eso, sin duda que inquieta a todos cuando el peronismo se aglutina, ¿no es cierto?, cuando el peronismo se convierte en uno, ¿no? Sin duda. Eso, yo creo que, si, hasta tenemos, como es compañero, que están en otros partidos, ¿no? Ya que no tuvieron lugar y se fueron al frente renovador, están hasta en el mismo pro, ¿no? Sí, 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 sí. Lo importante es que esas disidencias, a veces, que tenemos, va, no, no, va, por más que se piensen distinto, las distintas agrupaciones, no se llega a la disidencia, se viste, se logre la unidad, ¿no? Mira, Mario, nosotros tenemos la obligación de representar a todo un sector de la sociedad que si vos tenés la foto del 2015, te diría que casi es el 50% del país y por lo menos el 30% de Santa Fe, y te diría un poco más, porque fue quien no votó el oficialismo gobernante, que el peronismo debe representar. Y nosotros tenemos la obligación de presentar una alternativa que resista las políticas oficiales, ¿no?, sobre todo las macroeconómicas que están devastando a los trabajadores, y ni te digo a quienes no tienen un salario formal, o que viven de changas, o que hoy están suspendidos o desocupados, ¿no? Los jubilados, los derechos provisionales, todo eso que se estuvo en la... Hoy hablaba con un jubilado, un artesano de fiscal, Casila, me dice, nena, no puedo más, me sacaron los medicamentos, me llegaron las tarifas de los servicios, no puedo vivir de este. ¿Y quién representa a ese sector que hoy está desprotegido? Y ahí en eso nos tenemos que unir. Y más allá de los sectores, como sea, con paso o no, nosotros tenemos que llevar representantes que resistan eso, que manifiesten que la verdad que nuestro pueblo está sufriendo, y que el peronismo tiene que representar esta demanda, y este acompañamiento para todo un sector de la sociedad que está esperando tener representantes en el Congreso, en este caso. Acá, acá, sin duda que, más allá del brindaje mediático, la realidad se ve en la calle, ¿no? Más trapitos, más carritos con gente, no sé, tratando de buscar en la basura, como que dice lo que no tiene. O sea, hay mucha gente que cayó en la indigencia, en la pobreza, cuando, en realidad, la CEPAL marcaba, cuando se fue Cristina Kimmer, un 24% de pobreza, hoy en día está, en el primer semestre de Macri, la busca marcó un 39.9. Así que son casi un 10%, o sea, digamos, sí, tenemos un 7, un 8% más de pobreza, y la indigencia de un 3 y algo se fue un 7 y pico, ¿no? Un 4% más de indigencia que realmente te conmueve en esa cifra, en un semestre nada más, te contaste, ¿no? Pero aparte, la única verdad es la realidad. ¿Me escuchás? Sí, 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 sí. Ahora sí. La única verdad es la realidad, decía sabiamente el general. Sí. Y quien camina, quien está todo el día hablando en la calle, ¿no? Nosotros lo hacemos en toda la provincia. ¿Con quién hables? Una comisión de un club, de una vecinal, de una biblioteca, no puede pagar la luz, no puede pagar a sus empleados, los alimentos, los insumos han aumentado un montón. Digamos, ese es un dato de la realidad. Comercios cerraron por los alquileres, las tarifas, empresas están suspendiendo, se vende menos. Sí, 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 cayó mucho el consumo, exacto. Claro. Que hicieron hacer un cuento nacional que dice que se consuma menos porque ahorra a la gente, y cualquier barbaridad, ¿vivo? Y pero no se ahorra, ¿no? No, 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 lo que dijo la Michetti es una barbaridad. Es indignante. Sí, 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 realmente. Incluso faltó durante mucho tiempo los comedores colares, leche, ¿no? No mandaban la ración correspondiente que necesita un chico para alimentarse. Eran los comedores escolares. Entonces, eso en el Gran Buenos Aires, ¿no? El gobierno de Navidad, que es otra que también se estaban proyectando, esa mujer, como para futura presidenta, ¿no? Y también recién estamos comentando el saqueo a la patria que están haciendo, ¿no es cierto? Que hicieron con la, que están haciendo con la venta de gas y la compra de gas, ¿no? O sea, hay amigos del presidente que compraron en Baca Muerta algunas hectáreas, algo así como trescientos y pico hectáreas con reservas de gas. Compraron en Salta, compraron en Catamarca, esto viene saltando, ¿no? Este, reservas de litio. Entonces, todas esas cosas, ¿no? Este, es vender nuestra soberanía, ¿no es cierto? Eso no llega al pueblo, llega al bocillo de ellos, ¿no? Entonces, es un grave problema, ¿no? Que tenemos que evitar ese saqueo de la patria, ¿no? Diputada. Por eso me alegro mucho el tema de la unidad que dice usted me está hablando. Sí, por lo menos una provincia tan importante como nosotros, el tema de la Picasso que muy poco se nombra por televisión, un ministro Berman que el año pasado gastó solamente el cuarenta y pico por ciento del total de su presupuesto en un ministerio que realmente tendría que estar en una situación de urgencia, ¿no? Este, porque tendría que pedir más presupuesto porque había mayores problemas, estaba prendiéndose fuego a la Patagonia y, bueno, sin duda que... Tiene que arrastrar. Claro. Entonces, digo, bueno... Voy a hacer una pregunta, diputada. ¿Usted cree que esta unidad que vino con... Yo creo que la mayoría de los peronistas lo tomamos con gran alegría, no solamente se va a declamar, sino que también se va a practicar dentro de los sectores, dentro de los barrios, dentro de las ciudades donde falta cabeza de dirigencia? Bueno, mirá, esto... Yo siempre digo que depende de la grandeza y la responsabilidad y el compromiso que tengamos los dirigentes, porque en lo que recurro las bases, los militantes, los adherentes, tienen un entusiasmo, lo que nosotros decimos, la mística intacta. Nosotros deberemos saber organizar o, digamos, armar estas listas con compañeros que tengan mística, que tengan pasión, que tengan ganas de representar y que sean leales a las banderas y a las doctrinas. Si hacemos eso, yo no tengo dudas de la unidad, porque abajo la base, la verdad que tiene ganas de ser gobierno provincialmente, lo vimos en el 2015, tiene ganas de tener una alternativa al 2019 a nivel nacional, va a trabajar para eso, va con generosidad a trabajar para los candidatos que salgan de esos pasos. Ahora, también tenemos que armar con... Yo siempre digo, ¿no? Tiene que haber militantes también en las listas que entreguen todo. Por supuesto. Que caminen, que estén cerca, que escuchen. Si no tenemos esta mística, si no recuperamos la mística del peronismo, es más difícil. Y nosotros, en el último tiempo, nos hemos convertido en un partido cerrado, ¿no? Donde por ahí decidían dos o tres y no había mucha pregnancia o participación de las bases. Es nuestra tarea. Yo la siento con gran responsabilidad como dirigente y hablo muchísimo con las básicas, con los compañeros. De hecho, estoy llegando a Cañada de Gómez y viniendo de las parejas con compañeros que quieren participar, en las candidaturas a concejales, a presidentes comunales en los molinos. Todo el día, hablando con compañeros, hay que ayudarlos, hay que acompañarlos y tienen que sentir que los de más arriba tienen la misma responsabilidad y compromiso y que luego van a defender estas banderas y no se van a dar vuelta, ¿no? Claro. A la medida que elijamos estos representantes, yo no tengo dudas de que nos van a acompañar y vamos a consolidar una verdadera unidad, ¿no? Más allá del acuerdo al que estamos llegando en todos los sectores. Yo le pregunto una cosa, ya que me nombró esa zona, que usted nombró las parejas, por ahí hay un compañero Mancilla, ¿no? Por esa zona, ¿no? Tenemos un compañero, por ahí en Busquets, que es el senador, no con nadie, creo que es de Busquets, si no me equivoco. Guillermo. Guillermo. Hubo un problema en su momento entre la interna, yo me acuerdo, el senador anterior a este, ¿no es cierto? Con nadie. En el cual, ¿no es cierto? El senador anterior, creo que era de Tortuguitas, ¿no? El senador. No, de Busquets también. De Busquets también. Ah, miren. Jugó, ¿no es cierto? En los pasos, se pasó después a las generales, cuando perdió los pasos, se pasó para el lado de este, a jugar con el intendente de Astrom, ¿no? Que era radical. Se han subsanado esos errores por ahí por la zona, se han subsanado esas heridas, digamos que usted tiene noticias de algo, ¿no? Sí, mira, yo soy de otro departamento, pero esas cuestiones no se salgan así nomás. Creo que hay que... Para cómo era seolista, para cómo era seolista el senador, ¿no? No quiero decir el nombre de él, pero... Pero bueno, a veces... Sí, oye, sí, con un aire o se llaman silla porque sé que son compañeros. El otro me desfradó. La verdad que es lo que no tenemos que hacer, es lo que no tenemos que hacer. Creo que nosotros tenemos que aceptar que cuando te ganan... Y bueno, algo... Algo se equivocaba. Algunos errores hemos cometido, será más virtuoso el que gana. Pero hay que trabajar para que nuestros compañeros estén en los lugares, ¿no? Eso es también la grandeza que tenemos que tener como dirigentes. Y a veces, muchas cosas padecemos por este tipo de actitudes. Entonces, veremos este año qué pasa. Veremos cómo jugarán en qué lugares. Pero bueno, ojalá se pueda saldar todas esas diferencias. Porque necesitamos todos nuestros dirigentes dentro de las estructuras partidarias. ¿Usted es el Sarnú de Sarnú, la senadora nacional, en esa zona por ahí, no? Sí, sí, es el Sirmá. Yo soy de Castilla, estamos todos por el sur. Ahí está Casero, sí. Ahí está Casero. ¿Otro creo que es San Martín? No, Gairano. Departamento de Gairano. Serían las parejas, sería Gairano. Y ahora, claro, claro. Y ahora en Cañá de Gómez y Gondo. Y firmada General López. La Picasso no le llega ahí, ¿no? No, no, acá no. Acá no. La Picasso está en el sur, en el sur de General López. Sí, sí, acá me limpio, sí, sí. Bueno, querida Claudia Giacone, diputada provincial, muy agradecida de haber compartido contigo este momento. Ya lo veníamos preparando, lo veníamos planificando de charlar contigo y bueno, este es el mejor momento para hacerlo después de... La verdad que para los militantes, para los dirigentes es muy importante este paso que se dio para llegar a una alianza, a una unidad, para poder frenar un poco al macrismo y también salvar un poco a la provincia. Y volver a empezar y bueno, como vos decías, dándole fuerza a la militancia, dándole fuerza a los compañeros para que podamos estar y bueno, hay muchos proyectos en la vida de la gente, en las ciudades, en los pueblos, en las ciudades como San José del Rincón, donde es nueva la ciudad. Y bueno, hay muchos dirigentes muy capaces, gente joven, como gente de mucho tiempo del peronismo, que necesita la oportunidad de estar para acompañar que el peronismo vuelva a ser gobierno en la ciudad de Santa Fe y sobre todo acá en la ciudad de San José del Rincón. Ha sido un placer y nuevamente gracias Claudia por estar. No, gracias a ustedes. Felicitaciones por el programa, nunca había tenido la oportunidad de hablar con ustedes, pero conozco muchísimos dirigentes en el territorio, excelentes, que también merecen que nosotros abramos todas las puertas para que participemos juntos y le demos la oportunidad a todos. Así que en esto, por lo menos es mi objetivo y lo que siempre guía mi accionar en política, ¿no? Porque uno viene también de ser concejal, secretario de la municipalidad, bueno, diputado nacional, delegado de la agricultura, uno tiene muchos años de trabajo que se ha encontrado con tantos compañeros que todos merecemos tener la oportunidad porque todos sumamos, todos nos necesitamos. Y sobre todo el interior, que tiene que ser en el trabajo de alianza, ¿no? De acompañarnos mucho también. Hay muy buena diligencia en nuestro interior Santa Fecina. Así es, Claudia. Bueno, muchísimas gracias y te dejamos porque ya debes estar cansada de andar todo el día militando. No, me están esperando, me están esperando acá. Sí, te estoy esperando, bueno. Muchísimas gracias por todo y bueno, nos estamos viendo en otra oportunidad. Te deseamos mucho, Claudia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y todos unidos triunfaremos, sin duda. Sí, ojalá, ojalá. Seguro, seguro, seguro que sí.